Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín en este 2022 y con ustedes y con toda la energía para arrancar este nuevo año, María Camila Salazar. En Estilo Medellín nos encanta apoyar a los emprendedores locales, por eso vamos a conocer un emprendimiento de Modal Barrio, una iniciativa de la Alcaldía de Medellín. Hola, yo soy Jesús Hernández, soy el CEO, fundador y diseñador de la marca Neva. Nuestra marca es una marca joven e irreverente, nuestro producto principal son gorras impermeables, son hechas por terceros, nosotros diseñamos, es una marca inspiradora, minimalista y exclusiva. Soy un fanático fiel de las gorras 5Panel, he estado buscando acá en Colombia, en Bogotá, acá en Medellín un montón, una gorra que se adapte, que tenga un perfil bajo, que se adapte a la cabeza perfectamente, no la conseguía, unas venían muy hondas o muy cuadradas, entonces decidí, hice un estudio de mercado y decidí diseñarlas. Es una marca que tiene un estilo de vida, es un estilo de vida urbano, también es una marca muy de fin de semana, muy de salidas al aire libre, de excursión, la utilizan mucho, nuestro nicho de clientes son millennials, entre 25 y 40 años y sí, es una marca muy joven. Moda al Barrio es una iniciativa muy importante porque rescata precisamente el valor del sector del textil confección, como yo, por ejemplo, estoy vestido con M casual, que es ropa de moda al barrio y hablando de moda y de tendencias, pues se inicia el calendario oficial de la moda no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y es Colombia Tex de las Américas precisamente, porque aquí se va a reunir pues lo mejor de la industria textil, la confección, la maquinaria, digamos todo lo que está pasando en tendencias con el medio ambiente, cómo enfocarse hacia nuevas perspectivas, qué es lo que está pasando, porque pues a usted también le gusta el tema textil o no. Sergio, sí, definitivamente me parece algo muy interesante visitar la feria, conocer Colombia Tex, porque el sector es demasiado importante y aquí se puede ver mucho como todo esto de los textiles, por ejemplo, en Santuario, en mi región se ve mucho todo lo de las telas, la ropa, aparte conocer los insumos, todo esto es súper interesante. Bueno, ahora sí, vamos a conocer a nuestro invitado de hoy, Juan Gómez, King Barber, bienvenido. Bueno, va llegando Juan. Hola, ¿cómo están? Juan es muy popular porque pues se vino, ¿desde dónde se vino? Se vino desde Pereira, ¿no? Se vino desde Pereira porque además es uno de los barberos más cotizados del país y viaja por todas partes con sus tendencias y movimientos, ¿no? Eso se ha puesto muy de moda, el tema de la barbería. Así es, Sergio, buenos días a todos, buenos días Cami y buenos días también Sergio. Sí, señores, así como lo acaba de decir Sergio, soy uno de los barberos jóvenes que en estos momentos está patrocinado por una de las mejores marcas a nivel mundial en maquinaria y también no solamente eso, sino que grandes artistas han cumplido en mi talento y el día de hoy recuerdo a grandes artistas como los son Pipe Calderón, Amaro, Rayo Itobi, entre otros grandes artistas incluyendo Rayan Castro y miles de artistas que pues han pasado por las manos mías. Juan, yo quiero saber, ¿cómo iniciaste tú en este mundo de la barbería? Bueno, yo comencé, primero me motivé, me motivé mucho cuando me hacían un corte y decía, uy, qué chévere poder hacer eso mismo pero con un cliente y cambiarle, por ejemplo, su estado de ánimo, está triste y volverlo como totalmente diferente porque cuando uno sale de salón de belleza sale renovado, sale totalmente diferente y lo que me motivó más fue, o sea, fue hacer eso en el cliente y comencé vendiendo waffles para poderme pagar mis cursos de barbería. Uf, muy importante además porque pues la barbería sí se está tomando pues el mundo y es una verdadera revolución. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde lo pueden encontrar? Ok, para las personas que desean seguirme y apoyarme y todo lo que va a seguir con el tema de la evolución barberil es arroba de Kim Barbero Oficial, ¿cómo decirle de Kim Barbero Oficial? Como el rey de la barbería oficial pero en inglés, arroba de Kim Barbero Oficial. Listo Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Sergio, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo capítulo y recuerden que la moda pasada para el estilo permanece. Chao, chao. Nos quedamos aquí como conversando. Es súper bonito todo.